Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy les daremos a conocer cuáles son los requisitos otorgados por la SUNAN para postular al programa Reactiva Perú. Los cuales son la consulta de deuda tributaria en cobranza coactiva y el reporte tributario para terceros. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestra información, le des like y déjanos tus comentarios. Reactiva Perú dará crédito a las empresas por préstamos equivalentes a tres veces su contribución anual a E-Salud en el 2019, o un mes de ventas promedio mensual de este año, siempre que no tengan deudas tributarias en cobranza coactiva que superen a una UIT, es decir, 4,300 soles. Las MIPES deben obtener el reporte tributario para terceros y la consulta de deudas tributarias en la página de la SUNAT. Para saber si tengo deudas con la SUNAT, debo ingresar a un buscador y digitar o escribir Consulta de RUC y dale clic en Consulta de RUC. Te aparecerá esta ventana, debes ingresar tu número de RUC o de lo contrario buscar a través de tu razón social, copia el código y dale en Buscar. Te aparecerá esta ventana donde te da la información de tu empresa y en la parte inferior busca la opción donde dice Reactiva Perú y dale clic. Te aparecerá este mensaje con dos posibilidades, una que no tienes deuda y por lo tanto la empresa sí puede acceder al programa Reactiva Perú. Y la otra opción es que sí tienes deudas pendientes en cobranza coactiva, mayor a una UIT, por lo que la empresa no puede acceder al programa Reactiva Perú. Así mismo, para generar el reporte tributario para terceros, debes irte a un buscador y digitar o escribir la palabra SUNAT y ingresa al portal de la SUNAT. Te aparecerá esta ventana, dale clic donde dice Operaciones en línea, SOL. Busca la opción donde dice Mis trámites y consultas y dale clic en Ingresar. Ingresa tu número de RUC, tu usuario, tu contraseña e indica que no eres un robot y dale clic en Iniciar sesión. Te aparecerá esta ventana, busca la opción donde dice Mis RUC y otros registros. Se te desplegará varias opciones, busca la opción donde dice Reporte, hazle clic y te aparecerá Reporte tributario para terceros y dale clic. Te aparecerá esta ventana, donde debes hacer Check y dar clic, donde dice Acepto. Digita tu correo electrónico y dale clic en Enviar. Te saldrá este mensaje que el reporte llegará a tu correo electrónico. El reporte te llegará a tu correo electrónico registrado, lo encontrarás en tu bandeja de entrada. Al abrir el mensaje encontrarás el reporte tributario, el cual lo puedes imprimir porque es un formato PDF, considerando que es un requisito para que las entidades financieras puedan otorgarte un crédito en el programa Reactiva Perú. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides suscribirte a nuestro canal, dales mucho like, ese es nuestro mayor estímulo para seguir haciendo videos. ¡Tupananchis cama! ¡Hasta la próxima!